Empower Living en español. Yo te saludo desde San José, Costa Rica. Sé que acá hay muchas personas de diferentes partes del mundo. Yo te estoy saludando justamente de la capital de Costa Rica, un maravilloso lugar, un poco caloroso en estos días, al menos en el área donde yo vivo. Ha estado un poco calientito. Estuve por la playa el fin de semana y hasta el miércoles y vine y está un poco caliente, a pesar de que la playa por lo general es caliente, ¿verdad? Pero ha estado calientito por acá. Yo te mando un cordial saludo hasta el lugar donde estés. Te mando un abrazo y te quiero decir felicidades por estar acá. Puedes compartir el enlace con tus amigos. No sé si alguien se te viene a la mente que dices tú, ¿sabes qué? Mi amigo debería estar acá. Tengo un amigo que sé que le agregaría valor como me ha agregado valor a mí. Es lindo cuando tú creces y no creces solo. Porque cuando tú creces y no lo haces solo, tus conversaciones no son aburridas. Y no eres el único raro de tus amigos, sino que tienes a otros justamente trabajando contigo y están en la misma sintonía. Y es bonito justamente cuando tienes ideas de negocio que puedes venir y compartirlo con otras personas. Te van a entender. Pero el problema es cuando tú creces, cuando tú estás en un lenguaje de liderazgo, en un lenguaje de positivismo. Pero resulta que el único de la clase positivo eres tú. Entonces toda conversación eres el raro porque no entienden quizás el lenguaje que vas a hacer. Yo me siento contento que el día de hoy acá conectada en este Zoom está mi esposa Sherlyn, está mi hermano Imar. Tengo otra hermana que me está viendo también desde Nicaragua en diferido y es bonito cuando cuando crecemos en en familia, crecemos en entre amigos, porque justamente cuando se crecen amigos, las cosas se hacen más fácil. Así que yo te invito a que invites a tus amigos. No sabes quién de esos amigos podría ser tu futuro socio. Podría ser el futuro colega que que va a estar ahí para apoyarte. De hecho, de hecho, Napoleón Gil en piensa y hace rico cuatro pasos para desarrollar persistencia. El número cuatro dice él que es una alianza amistosa con una o más personas que te ayuden a llevar a cabo tu sueño. Y es justamente la importancia. Yo comentaba anoche en un círculo íntimo, la importancia de tener ese tipo de persona, de rodearte de ese tipo de personas que muchas veces hay cosas que tú no quieres hacer y ellos te empujan a hacerlo. Ellos te llevan, te motivan a hacerlo, pero eso sucede cuando las personas están en el mismo nivel de frecuencia de pensamiento que el tuyo. Si no, por eso es que tienes líderes grandes y muchos líderes se preguntan por qué mi equipo no crece, por qué mi empresa no está dando los resultados que yo quiero. Sí, porque el único que está creciendo eres tú. Regálale un libro, compártelo una lectura, compártelo un podcast, compártelo una enseñanza que te gustó, que te impactó, una enseñanza que le agregó valor a tu vida. O sea, compártelo algo para que justamente después, cuando tú estés listo para compartir con ellos, tú puedes invitarlo a que sean parte de quizás de un grupo de estudio tuyo y agregarles valor. Así que cordialmente invitados todos los que están por acá. Hoy voy a compartir contigo acerca de cómo podemos tomar el timón de nuestras vidas y dirigir nuestros miedos en un sentido que nos beneficie. Napoleón Gil en su libro piensa y hace rico en el justamente en el capítulo los fantasmas del miedo. Él le llama cómo burlarlo a los seis fantasmas del miedo y él nos invita en este libro a hacer un inventario de nosotros mismos. Dice la medida que leas este último capítulo y descubras cuánto de estos fantasmas interponen en tu camino. Y él llegó a la conclusión que hay seis, siete miedos básicos que dominan a la mayoría de las personas y esos miedos son el miedo a la pobreza. Y quizás muchas personas pueden decir, no, yo no le tengo miedo a la pobreza. Te voy a dar un ejemplo. Quizás te puedas identificar. El miedo a la pobreza es cuando tienes para hacer algo. Pero no lo quieres usar porque tienes miedo perderlo. Tienes miedo y entonces el miedo a la pobreza. Muchas personas he escuchado una frase por ahí que dicen que hay personas tan tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y esas personas son entonces se convierten en acumuladores. Son personas que quizás en algún momento no tuvieron y llegan, llegan a tener. Por ahí hay una frase que dice que el que nunca ha tenido y llega a tener loco se vuelve. Entonces hay personas que justamente en este miedo, el miedo a la pobreza, lo lleva a convertirse en acumuladores. Llegan a convertirse en acumuladores y tienen miedo a gastar porque se les va a terminar y se les va la vida. Y nunca disfrutaron lo que hicieron. Sí, gracias. Lucía dice, pregunta cuál es el nombre del libro. El libro se llama Piense y hágase rico. Está en el último capítulo, el 14. Y el otro miedo básico es el miedo a las críticas. Quiero preguntarte. ¿Alguna vez has hecho? ¿O has dejado de hacer algo por miedo al que dirán? Permíteme darte otro ejemplo. Tú puedes decir, no, eso no me importa. Bueno, la mayoría de las personas, las marcas hacen mucho dinero justamente basado en este miedo, en el miedo a la crítica. Porque muchas personas quieren tener un estatus o aparentar un estatus que no tienen por miedo a ser criticado. O como querer aparentar que las demás personas no lo están superando en la carrera del dinero. El miedo a la mala salud. Es el otro miedo que dice él. Entonces, cada uno de nosotros. Y si tú te puedes, si te puedes identificar en uno de ellos. Dame un ejemplo. Cómo tú lo has estado expresando en tu vida. Ahí lo puedes escribir en el chat. Cómo tú puedes estar expresando uno de esto. El miedo a la mala salud. El miedo a que me puedo enfermar. No salgo porque me da miedo que me enferme. Escucho a alguien estornudando y pienso que me va a afectar. Eso es el miedo a la mala salud. Luego está el miedo a perder el amor de alguien. Y esto no solo aplica al miedo a una pareja. Puede ser el miedo a perder una amistad. El miedo a perder el amor de un hijo. Los padres muchas veces nos convertimos en padres muy posesivos. Porque no queremos perder el amor de su ser querido. Y se vuelven, ¿cómo? Sobre protectores. Sobre cuidadores. Y ese justamente es el miedo a perder el amor de alguien. O puede ser la pareja. ¿Y cómo se expresa eso? Por celos. Me vuelvo controlador. ¿Por qué? Porque tengo miedo a perder la persona que amo. El otro es el miedo a envejecer. Muchas personas justamente tienen miedo a llegar a esa edad. Porque quizás tienen miedo a no poderse valer por sí mismos. Entonces les da miedo el llegar a esa etapa. Y el otro miedo es el miedo a la muerte. Y el otro, que no está acá y aparece en otro libro de Napoleon Hill, es el miedo a perder la libertad. Y estos son los miedos. Si tú puedes ver la propaganda, las noticias, cada uno de las noticias se basa justamente en uno de esos miedos. En el miedo a la pobreza. Te venden de que este tiene, el otro no tiene. Entonces te venden ese pensamiento de escasez. El miedo a las críticas que están diciendo otras personas de ti justamente. Dice Jaime, ¿qué diría Gerson de quienes aceptan y confesan tener el miedo a ser pobres? Bueno, yo preguntaría en esa pregunta, ¿qué te gustaría creer en vez de eso? Es reformular cómo cambio la percepción que tengo en este momento y la cambio con una percepción diferente. Yo hice un trato conmigo mismo y fue que nunca haría un acuerdo con la pobreza. He estado en varios estrados de la vida, en la balanza, me ha puesto en varios lugares diferente y se puede hacer mayor bien estando en el lado donde tienes cómo proveer a tu familia, a tus seres queridos. Y por eso te digo, la pregunta sería, ¿con qué lo quieres cambiar? Y empieza a creer eso, un cambio de percepción. Dijo Wendayer que cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Y está bien sentir miedo por algo. Cada uno de nosotros tiene miedo de algo y te puedo decir, yo estuve en el miedo de la pobreza. Estuve en la pobreza extrema. Yo creo que hay diferentes tipos de pobreza. Está el pobre que no sabe que es pobre. Quizá el que está entre clase media es pobre, pero no sabe que es pobre. Y está el pobre pobre y está el pobre del pobre. Yo he estado en el pobre del pobre, el miserable. Te puedo decir que he estado. En ese punto de la de la de la escala. Así que para mí es que yo hice un trato de que no iba a ser más trato con la con la pobreza. Entonces, cuando reconozco que tengo miedo a la pobreza, que tengo miedo a caer ahí. Bueno, voy a analizar justamente cuál es el el propósito del dinero. El dinero tiene dos propósitos. Uno de ellos es generarme confort y comodidad a mí, a los míos. El otro es generar un servicio más allá de mi presencia física. Gracias, Claudio. Es el peor, el peor. El que tiene es pobre de espíritus. Antes tenía miedo a la muerte y sudaba frío en pensar hasta que llegué a la vida en Cristo. Amén. Qué bonito. Gracias por compartirlo. Muy bien. Así que vamos a conversar justamente eso de cómo dirigir nuestros miedos en un sentido que nos beneficies. Después de aprender lo que te compartiré hoy, podrás cuestionarte en cuanto a esos miedos. Si te identifica en uno de ellos, cuestionarte. Y la pregunta que te puedes hacer es cómo puedo aprovecharlos en mi beneficio. Y que así dejen de ser una barrera para mí y se conviertan en una catapulta hacia el éxito. Sí, señor. Porque el miedo puede ser ese impulso que te mueva a la vida de tus sueños. Dijo el orador motivacional, Jack Canfield, que todo lo que quieres está al otro lado del miedo. Todo lo que quieres está al otro lado del miedo. Así que debes de ir más allá de tus miedos si realmente deseas que haya magia, que haya transformación en tu vida. Y si deseas alcanzar más de lo que has alcanzado hasta este momento, necesitas ir más allá de tus miedos. Pero es increíble cómo a pesar de saberlo, y muchas veces lo sabemos intelectualmente, la mayoría de las personas eligen mantenerse prisionera de sus miedos. Yo crecí en un entorno bastante desfavorable y yo tenía ciertas fobias a ciertas cosas, a ciertas personas, a ciertos tonos de voz. Tenía fobia a esas cosas que me estaban costando, me estaban retrasando para avanzar a la vida que yo quería tener. Y esto en parte se debe a que muchos de los miedos que llevamos con nosotros son heredados, son miedos aprendidos. Muchos de ellos los hemos aprendido de nuestra familia inconscientemente. Hemos aprendido mucho de ellos del entorno. Sabe, hace muchos años recuerdo haber visitado un par de veces la casa de la abuela de un amigo. Y mientras visitaba la casa de este amigo me llamaba la atención que ella tenía un estante donde guardaba unas tazas de vidrio blancas que a mí me parecían preciosas. No sé si ustedes se acuerdan de esas tazas de china y una que eran de porcelana lindísimas. No sé si tu abuelita tuvo algunas donde habían esas vajillas que no se tocaban. Eran solo para eventos especiales. ¿En tu casa hubo de esas? O tienes tú en tu casa de esas de que son solo para cuando hay una visita especial, tiene que ser algo fuera de lo normal para que se saquen esas vajillas. Vamos, chicos. En su casa hay de eso que tienes o puede ser una ropa, puede ser algo de que de que haces este. Que tienes algo especial que lo vas a usar nada más cuando cuando hay visitas en la casa. Entonces yo visitaba la casa de este amigo mío y tenía unas tazas de vidrio de que se le llamaba chinita, dice por acá en casa de mi abuela y aún las conservan. Gracias, Daniel. Cuando yo iba con mi amigo a visitarla, ella nos daba café. Pero me llamó la atención que nunca usaba esas tazas. Las tenía en una vitrina especial de vidrio. Estaban ahí las tazas bien cuidadas, bien limpitas. Ni siquiera ella se servía en esas tazas. Y me llama la atención y yo le pregunto a mi amigo, oye, ¿por qué tu abuela guarda esas tazas? ¿Por qué no las usa? Y él me dijo que esas tazas se las había regalado una persona muy especial para su abuela, una persona que ella apreciaba mucho. Para usarla en una ocasión especial. Por supuesto, mi visita no era una ocasión especial, entonces no se usaban ese día. Entonces, la abuela de este amigo, para que no se le quebraran o se dañaran, ella prefería no sacarlas del estante. Y luego la señora falleció un par de años después. Y tiempo después volvía a ir a la casa de mi amigo. Y adivina qué. Las tazas seguían en el estante. Él había heredado las tazas. Y él las tenía heredadas, las tazas, guardadas también en el estante. Y analizando esta historia, hay algo que me pone a pensar y es la conducta de las personas. Porque más allá de esperar una ocasión especial, lo que les lleva a guardar algo es el miedo a usarlo. El miedo a perderlo. El miedo a dañarlo. Mi hija, el otro día estaba tomando en una copa cuando estuve, he ido varias veces a México y estuve en Guadalajara y fui al rancho Los Tres Potrillos. Y mi esposa es fanática de la música de Vicente Fernández y mi hija de Alejandro Fernández. Y cuando estuve en México les traje unas copas, cerveceras y unas tazas para tomar café que decían Vicente Fernández y autografiadas por Vicente Fernández. Y un momento mi hija está tomando su café y se le cae la taza de Vicente Fernández. ¿Cuál crees tú que fue mi primer intento? Mi primer intento, ¡mi taza! ¡Ay, Dios mío, la taza! Tengo que ir hasta México para comprarla. Mi primer impulso fue pegarle a mi hija. Pero luego dije en mi mente, no, no, no vale la pena. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te pegaron porque quebraste el vaso o porque quebraste el plato? Lo ves, entonces, esas cosas de valor que tenemos que se ocupan para eventos especiales y de repente uno como niño inocente va y la agarra y la quiebra, como que tiene manos de, no sé, de chicle que todo se le va, ¿verdad? ¿Sabes? Y lo más interesante es que ese miedo muchas veces no se queda con la persona nada más que lo propició, sino que muchas veces lo vamos transmitiendo de generación en generación. Yo tengo aún contacto con mi amigo, el nieto de esta señora. Él actualmente tiene una niña que juega siempre con mi hija. La niña de él tiene 10 años. Cada vez que visito, de hecho, este fin de semana voy a estar en su casa. Y cada vez que voy a su casa, conversamos, hablamos, él cocina gallinas, comemos gallinas. ¿Sabes? Y un día fui a su casa y mientras estábamos conversando, su hija estaba jugando con mi hija. Y su hija se acerca y le pregunta, papá, ¿puedo usar una de las muñecas que me regalaron en el cumpleaños? Y mi amigo le dijo que sí. Y al rato veo a la niña jugando con la muñeca, pero la muñeca la tenía en la caja. Estaba jugando con la muñeca, pero la muñeca estaba empacada, estaba como nueva. Y le pregunto a mi amigo, oye, ¿y por qué tu niña está jugando con la muñeca en la caja? Y él me dijo que era, que él le pedía a su hija que cuidara sus juguetes. Y que no lo sacara de la caja, del empaque. ¿Sabes para qué? Para que no se le dañaran. Y eso me pareció interesante. Porque no tenía ningún sentido. Pero luego entendí la posición de mi amigo. Él había crecido en condiciones de pobreza. Nunca tuvo juguetes. Y de paso había sido formado bajo la creencia, bajo el miedo de su abuela, de no usar las cosas. Para que no se dañaran. Entonces, el miedo que había aprendido de su abuela y de sus padres, ahora se lo estaba transmitiendo a su hija. ¿Y sabe qué es lo más triste de esta historia? Que hace como dos años, se inundó la casa de mi amigo. Y todos los juguetes de la niña, se los llevó la llena. Hay una llena, o sea, se inunda ahí hasta, llega al cielo raso la inundación. Y toda la colección de juguetes que tenía la niña, de los regalos del año uno, el dos, de su cumpleaños dos, del tres, del cuatro. Ella tenía una colección de todas las Barbies empacadas. Se las llevó la llena porque no tuvieron tiempo para sacarlas cuando la inundación. Entonces, los juguetes de la niña se perdieron. Así que ni la niña disfrutó los juguetes, ni tampoco los pudo conservar. ¿Y todo por qué? Por miedo a usar lo que tengo. Y si lo piensa, esto nos ocurre a la mayoría de nosotros. Algunos temen quebrar las tazas. Algunos temen quebrar la vajilla importada de Italia. Algunos tememos dañar la taza firmada por Vicente Fernández. Y yo, Dios mío, Vicente ya murió. Y ahora, ¿quién me va a firmar la taza para mi esposa? Entonces, muchos de nosotros, desviarte el tema, los miedos y en especial, vamos, gracias, Jaime. Y en especial de la pobreza, sino que acepté tu propuesta de cambiar mi pregunta. Y ya con gratitud lo hice y me encanta que pudieras revisar. Gracias, ahora la ponemos y la revisamos. Entonces, algunos temen quebrar sus tazas, sus vajillas, sus platos de China. Aquí le llamamos China, un material que es como que brilla, en verdad. Eso que brilla blancos. Otros temen usar su vestido más lindo y romperlo. Mi amigo y su hija temían usar los juguetes. Hay quienes tienen miedo a emprender. Hay quienes tienen miedo a invertir su dinero por temor a necesitarlo después. Muchas personas se preguntan, ¿y qué pasa? Y si lo pierdo. ¿Qué pasa? Y si pasa esto. ¿Qué pasa? Y si, y si, y si. Y siempre van encontrando una manera. Para no hacer lo que tienen que hacer. Otros temen usar sus dones. Por temor a ser criticados. O no quiero brillar. No quiero que mi amigo se sienta mal. Estaba hablando con una amiga que fuimos compañeros maestros en una plataforma anterior. Que me dio la oportunidad de entrenarme como conferencista. Y ahí aprendí, la verdad. Ahí aprendí, grandes maestros he tenido. Y me dice ella, ¿sabes? De todas las personas con las que estuvimos ahí, con el único que estaría dispuesta a hacer una colaboración es contigo. Y sabes que me dice, cuando estuve ahí, yo bajé mi nivel de enseñanza para no mirarme demasiado buena alrededor de los demás. ¿Cómo se llama eso? Miedo a las críticas. Oh, es que eres demasiado bueno. Tienes que esconder tus talentos. Muchos niños desde pequeños llegaban a la casa. Me saqué un 10 de 10. Me saqué el 10. Y la mamá le decía, cállese. Cállese. Edito. Va a hacer sentir al niño al que sacó dos puntos. Lo va a hacer sentir mal. Bueno, pero si él no estudió, que se sienta mal. Lo siento. Entonces, muchos temen usar sus dones por miedo a ser criticados. Por miedo al que dirán. Por miedo a brillar. Muchos no cambian su estilo de vida por miedo a encajar con sus amigos. Por eso te dije, si vas a crecer, no crezcas solo. Entonces, de una u otra forma, terminamos siendo víctimas del miedo y de sus consecuencias. Y puede que en este ejemplo que acabo de darte, no veas el miedo. No lo veas como algo grave. En la Biblia hay una parábola que se habla, y ustedes quizás están familiarizados. Bueno, es la parábola de los talentos, donde a uno se le dio 10, al otro 5, al otro 2, y el otro 1. El 1 lo agarró por miedo y fue y lo enterró. Y regresó y le dice, mira, aquí está mi talento. No pude ni, no lo invertí, no lo metí al banco porque tenía miedo perderlo. Entonces, quizás tú no puedas ver en este momento el ejemplo como, el miedo como algo grave. Pero estarás de acuerdo conmigo que tampoco hay nada bueno en privarnos de vivir la vida que queremos. Solo por miedo. Y me gustaría aclarar que no se trata de vivir la vida sin miedos. Sino de aprender a actuar incluso con miedo. No se trata de no sentir miedo. No se trata de que soy inmune al miedo. Muchas personas tú le preguntas, oye, tú le temes a nada, no le temo a nada. Solo a Dios le temo. No, no, no. Al fondo hay algo. Siempre hay algo. ¿Sabes por qué? Porque el miedo es una emoción natural. Y es una emoción común en los seres humanos. Pero el problema es cuando el miedo es intenso. Al ser intenso o persistente, es ahí donde termina convirtiéndose en un problema importante. Y es así como se convierte luego en estrés, ansiedad, depresión, fobias o incluso en problemas de salud física. Porque en la era primitiva, cuando el ser humano vivía en cavernas, tenías un problema con alguien, lo que hacía el cavernícola era agarrar una piedra, iba y lo mataba y expresó su emoción. Ahora no, ahora te enojas con uno o con el otro y tienes que reprimirlo. Y al no sacarla, esa emoción vuelve hacia adentro. Y ahí se convierte en ansiedad, en estrés, en depresión, en fobias, incluso hasta en problemas de salud. Tu sistema nervioso se dispara, se daña y te vuelves una persona miedosa. ¿Lo ves? Es justamente eso. Hay siete niveles de conciencia y el nivel más bajo de conciencia es el nivel de conciencia instintivo. El nivel de conciencia animal. El nivel de conciencia que tienen las demás criaturas es el nivel de conciencia de huyo o peleo. Es donde una persona reacciona en vez de responder. Y cuando hablamos de miedo, puede ser el miedo a perder el amor de alguien. Conocí una persona cuando viví en la Carpio como a los 21 años. Esta persona tenía una esposa bien guapa, bien presentable. Y esta muchacha trabajaba en un hotel donde habían muchos turistas. Pues cada día la llegaba a dejar un turista diferente. Y este hombre, miedo a perder el amor de alguien. Era el carnicero del barrio. Se fue llenando de celo. Se fue llenando de ira. Se fue llenando de impotencia. Porque eso es justamente lo que puede dar impotencia. De no poder competir quizás con alguien que está más arriba que tú. De impotencia. Llegó un momento que el miedo se acumuló tanto en estrés. Que lo sacó. Pero no lo sacó bien dirigido. Se mató él. Mató a su esposa. Y mató a sus dos hijos. El miedo. A perder algo. Esto ya son miedos extremos, por supuesto. Por eso en lugar de evitar las situaciones que nos expongan al miedo. O de fingir que no lo sentimos. Lo que realmente debemos hacer es trabajar. En reconocer nuestros miedos. Y luego de reconocerlos. Redirigirlos. ¿Cómo hago? Los transformo. Le doy una salida. No los reprimo. Tú puedes reprimir una presa por un tiempo. Pero luego esa presa. De un momento a otro. ¿Qué hace? Explota. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy. ¿Cómo? Redirigir nuestros sueños. ¿Cómo conducir nuestros miedos? A la vida de nuestros sueños. Y lo que cada uno necesita. Es. Identificar. ¿A qué le tiene miedo? Cuando ya identifico a qué le tengo miedo. Puedo preguntarme. ¿De dónde vino mi miedo? Es un miedo que lo aprendí. No sé si ustedes recuerdan. Pero. Muchos padres. Familiares. Yo tengo un sobrinito pequeño. No sé si ustedes conocen. Que hay un mono llamado Congo. Que hace un ruido. Es raro. En la finca de mi. En la finca de mi ex cuñado. Hay muchos Congos. Y al niño para controlarlo. Cuando se está portando mal. Le dicen. Ahí viene el Congo. Ahí viene el Congo. Ahí viene el Congo. Algunos de esas. Ahí viene el oso. Ahí viene el coco. Ahí viene la llorona. Ahí viene el ropa vejero. Entonces. ¿De dónde vino ese miedo? ¿De dónde vino ese miedo? ¿Alguna vez? ¿Has pensado de dónde vino tu miedo? Quizás lo sepas. Porque para. Algunos. Es muy obvio. Pero para otros no. En mi caso. Recuerdo cuando empecé. A desarrollarme como orador. Sentía miedo. De pararme frente a un público. Y al principio. No sabía. De dónde había venido ese miedo. Hasta que me di cuenta. Que todo ese miedo. Que sentía. Era el producto. De todas las veces. Que había intentado hacerlo. Y se habían burlado de mí. Y eso me paralizaba. Me paralizaba el miedo. Porque. Y eso es. El miedo a la crítica. El miedo al que dirán. Entonces. ¿De dónde viene tu miedo? Tómate el tiempo. Para pensar. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Tu miedo. Gracias. Dice Jaime. Gerson. Si tuviésemos. La creencia. De no usar nuestros dones. Estas conferencias. Serán la herramienta. Para sanar el alma. Para sanar el alma. De tales creencias. Perfectamente. Claro que sí. Porque te ayudan a cambiar de perspectiva. A través del testimonio de alguien más. Puedes ver. Y puedes decir. Wow. ¿En qué soy bueno? ¿Qué se me da fácil? ¿A qué le tengo miedo? ¿Miedo a la crítica? ¿Miedo al que dirán? ¿Miedo a equivocarme? ¿Miedo a fallar? ¿De dónde viene tu miedo? Tómate el tiempo necesario. Para pensarlo. Porque lo más probable. Es que ese miedo. Te esté limitando. De vivir. Muchas cosas. Mark Twain. Quien fue un orador. Y escritor estadounidense. Dijo. Si un gato se sienta. En una estufa. No sé cómo le llamarán. En tu país. Estufa. Hornilla. Cocina. Él dijo. Si un gato se siente. En una estufa. Caliente. No se sentará. De nuevo. En una estufa caliente. Y eso tiene mucho sentido. ¿Verdad? Porque te dije. Te compartí que. Los animales. Y nosotros tenemos también. Esta conciencia. Tienen. La conciencia animal. Que es por instinto. Si ellos perciben el peligro. Lo que hacen es. Alejarse del peligro. Huyen. O pelean. Entonces. Tiene sentido. Para un gato. Que identifica. Que hay. Peligro. Al quemarse. No es tonto. El gato. Para querer quemarse. De nuevo. ¿Verdad? Pero la frase. De Mark Twain. No llega. Hasta allí. Mark Twain. Continúa diciendo. Tampoco. Se sentará. En una estufa fría. De hecho. A ese gato. Sencillamente. Ya no le gustan. Las estufas. Y por qué será. Que el gato. De repente. Dejaron. De gustarle. Las estufas. Calientes. O las hornillas. O los fogones. No sé. Si usted. Han visto. Que los gatos. Siempre buscan. Lo caliente. Le gusta calentarse. ¿Verdad? Entonces. ¿Por qué será. Que al gato. Dejaron de gustarle. Las estufas. Las hornillas. O los fogones. Como le llaman. En tu país. ¿Sabes por qué? Porque tuvo. Una mala experiencia. Y esa mala experiencia. Le llevó a cortar. Todo tipo de relación. Con aquello. Que le provocó. Esa mala experiencia. Y es tanto el temor. Que ese gato. Desarrolló. Por el fuego. Al quemarse. Que incluso. Cuando tenga frío. No querrá. Acercarse. A él. Es decir. Que aún. Cuando le pueda. Traer un beneficio. Ese gato. No querrá. Saber. Nada. De las estufas. No querrá. Saber. Más de estufas. Y eso es lo mismo. Que nos sucede. A nosotros. Los seres humanos. Cuando hemos vivido. Alguna experiencia negativa. Desarrollamos. Miedo. Con respecto. A esa persona. A esa situación. O a esa cosa. Entonces. Etiquetamos. Al mundo. Basado. En la experiencia. Que hemos vivido. Basado. En el miedo. Imagina. Que estos. Somos nosotros. Imagina. Que esos. Somos nosotros. Y tenemos. Todo este potencial. Infinito. Donde podemos ir. Podemos ir. En cualquier dirección. Este. Oeste. Norte. Sur. Podemos expandirnos. Podemos crecer. Podemos desarrollarnos. Podemos ser. Hacer. Y tener. Más de lo que tenemos. Hasta este momento. Entonces. Imagina. Que esos. Somos nosotros. Y tenemos un potencial. Infinito. Y podemos ir. En cualquier dirección. Que querramos. Desde esta posición. Donde estamos. Podemos desarrollar. Nuestro potencial. Podemos crecer. Podemos seguir creciendo. Podemos seguir experimentando. En todas las direcciones. Y en direcciones distintas. Por el resto de nuestra vida. Sin embargo. El mundo. Se convierte. En nuestra. Ostra. O en la jaula. Que nos contiene. Aunque tenemos. Todas esas posibilidades. Para crecer. Tenemos todas. Estas opciones. Quizás nos limitamos. Porque tuvimos. Una mala experiencia. En una área. En particular. Quizás tratamos. De emprender. En un multinivel. Y no fue mal. Entonces. Ya no queremos hacerlo. Quizás. Intentamos vender. Un programa. Y fallamos. Y ya mejor. No quiero vender más. Quizás nos rechazaron. Una venta. Que intentamos hacer. Y ya prefiero. No volverlo a hacer. Entonces. Pensamos. Eso es todo. Hice todo. Lo que pude. Mejor. Ya no lo intento más. Y es así. Como dejamos. De crecer. Dejamos. De vivir. Experiencias. Necesarias. Que nos ayudarán. A crecer. Porque nos resignamos. A estar encerrados. Para que nada. Ni nadie. Nos dañe. Muchas veces. Puede ser una relación. Nos fue mal. Con nuestra pareja. Y estamos tan. Convencidos. De que todos los. Todos los hombres. Todas las mujeres. Son malas. Entonces. Mejor no busco a nadie más. Porque me va a pasar lo mismo. Elijimos vivir. Solo una pequeña fracción. De nuestra vida. Porque nos da miedo. Ir por más. Así que nos quedamos. En la. En una zona de confort. Porque. Porque termina. Termina siendo mortal. De confort. No tiene nada. Porque termina siendo mortal. Porque no nos permite crecer. Y si queremos vivir. Nuestra vida plenamente. Debemos de salir. De la zona de confort. No podemos dejar. Que los miedos. Nos encierren. Porque aunque parezca. Lo más conveniente. Aunque parezca. Lo más conocido. Aunque parezca. Lo más cómodo. Esto nos impide. Realmente. Vivir. Muchas veces. Hemos tenido experiencias desagradables. Donde nadie nos dio amor. Cuando estábamos pequeños. Y hoy. Hoy. Hoy grandes. Como adulto. Nos negamos. A que alguien más nos dé amor. ¿Por qué? Porque nos quedamos. En nuestra pequeña ostra. En nuestra pequeña zona de confort. Mejor solo que mal acompañado. Dicen por ahí. ¿Verdad? Y nos quedamos ahí. En esa zona. Y sabes. Todos hemos sido formados. Por nuestras experiencias. Todos hemos sido. Formados por. Por el entorno. Fuera de. Fuera de esta. Bolita. De esta ostra. Que nos creamos. Está nuestra zona de crecimiento. Donde podríamos ser. Hacer. Y tener más. Entonces. Cada uno de nosotros. Ha creado su propio caparazón. Por así decirlo. Donde se siente a salvo. Donde se siente protegido. Y todo esto. Ha sido formado. Por nuestras creencias. El neurocientífico. Joseph. Lero. Dijo. Que las personas. No vienen. Pre armadas. Son armadas. Por la vida. Muchas personas dicen. Ah es que yo soy así. Y quien me quiera. Que me quiera como soy. No. No eres así. Aprendiste. A ser. Así. Ok. Aprendiste. A ser así. Y te convenciste. Que como. Como haces las cosas. Es lo único. Que puedes hacer. Entonces. Que dice. Las personas. No vienen. Pre armada. No vienen. Con esa armadura. Con ese. Con ese. Escudo. Protector. Son armadas. Por la vida. ¿Qué? Son armadas. Por las circunstancias. Son armadas. Por las experiencias. Somos armados. Por las situaciones. Que hemos vivido. Los circuitos. De nuestro cerebro. Son formados. Por esas experiencias. Específicas. Y la ansiedad. Que sentimos. En algunos casos. Es una consecuencia. Es una consecuencia. De eso. Pero lo bueno. Es mi querido amigo. Que tú. Puedes cambiar. Ese circuito. Y puedes cambiar. Tu experiencia. Si realmente. Lo quieres. Y entender. Cómo hacer esto. Genera una gran diferencia. En cuanto. Éxito. Puedes llegar. A alcanzar. En tu vida. Por eso. Hoy te invito. A que te hagas. Otra pregunta. Y la pregunta. Que quiero invitarte. Que te hagas. Es. ¿Qué me está costando. Mi miedo. ¿De qué? ¿Qué te estás perdiendo? ¿De qué te estás privando hacerlo? Si estás en el miedo. De la pobreza. En el miedo. De la escasez. Si estás en el miedo. A las críticas. El miedo. A la mala salud. El miedo. El miedo. A perder el amor de alguien. El miedo. A envejecer. El miedo. A la muerte. Te pregunto. ¿Qué te está costando. Ese miedo. ¿De qué te está privando? ¿De qué te estás perdiendo? ¿De qué cosas? ¿Qué cosas has dejado de hacer? Por miedo. Entonces. ¿Cuánto te está costando. Ese miedo. La persona que te gusta. La persona que te llamó tu atención. ¿Qué te está costando el miedo? Quizás el miedo a estar acompañado. Invertir en ese proyecto. Invertir en ese curso. En ese mentor. ¿Qué te está costando el miedo? ¿Podrías tener una idea? ¿De qué te está costando el miedo? O a lo mejor no tienes ni idea. ¿De cuánto te está costando el miedo? En cualquier caso. Pregúntate. ¿Qué me está costando el miedo? Es interesante. Pero el mayor peligro. Que todos enfrentamos. Es el miedo. Porque el miedo. Es el que nos frena. De vivir muchas cosas. En la vida. Muchas experiencias. Maravillosas. Hace. En Semana Santa. Tuve el placer. Por primera vez. Tirarme en un canopi. En un alambre. Por cuatro kilómetros. Hacia abajo. Y qué maravilloso. Fue poderlo hacer. Con mi esposa. Mi hermana. Mi hermana. Mi sobrino. Mi hija. Poder ver que mi hija. Iba adelante. Mío. Tirada en una. En una carrucha. Hacia abajo. Y ella no tenía miedo. Y yo sí tenía miedo. Y qué me está costando el miedo. El miedo de poder disfrutar con mi familia. El miedo de poder ver a mi hija. Vivir la vida como la quiere vivir. Porque muchas veces. Eso es lo que hacemos. Transmitimos nuestros miedos a nuestros hijos. Y te voy a ser sincero. Cuando estaba arriba. En la torre. Para lanzarme. Yo sentía que aquella torre temblaba. Como que el viento la movía. Ay Dios mío. Pero tenía. Y Harmony me dice. Ay papá. Estoy sintiendo miedo. Me voy a agarrar de ti. Para que. Para. Para que me des valor. Y yo digo en mi mente. Y yo de quién me agarro. Mira. Dice papá. Yo me agarro de ti. Porque tú me das valor. Y yo digo en mi mente. Y yo de quién me agarro. Yo no tengo de quién agarrarme. Lo ves. Entonces. ¿Qué te está costando el miedo? El mayor peligro que enfrentamos. Es el miedo. Y por eso es necesario. Necesitamos aprender. A acercarnos al miedo. Y a enfrentarlo. Para poder sobrellevarlo. Y llevarlo. Sabes. Esto hará una enorme diferencia. En nuestras. Probabilidades. De vivir una vida empoderada. Así que si tienes una meta. Por la que. Quieres luchar. La que quieres ir. Una meta que valga la pena. Fallar. Eso podrá empoderarte. A través del miedo. Eso podrá darte ánimo. A través de la ansiedad. Eso podrá. Dice por ahí. Que quien tiene un porqué. Para vivir. Va a encontrar el cómo. Entonces. Si tienes una meta. Digna de ti. Una meta. Una meta. Merecedora de ti. Te va a ayudar a pasar. A través del miedo. La ansiedad. Los fracasos. Los errores. Todas esas cosas. Son insignificantes. Si tienes metas. Por la que valga la pena. Fallar. Y quiero decirte algo. Cuando vayas. Hacia tus metas. Vas a fallar. Entonces amigos. Si vas a hacer el ridículo. Si vas a fallar. Falla en grande. Ok. Al final vas a fallar. Falla en grande. Te va a dar miedo. Que te dé miedo en grande. Entonces. Debes de tener una meta. Que te asuste. Que te haga temblar de miedo. Una meta más grande. Que tú. Ahora te pregunto. ¿Tienes una meta. Por la que valga la pena. Fallar. ¿Tienes una meta. Por la que valga la pena. Hacer el ridículo. ¿Tienes una meta. Que valga la pena. Ser criticado. ¿Tienes una meta. Que vale la pena. Caer. Y levantarte de nuevo. Y decir. ¿Sabes qué? Puedo caerme. No voy a permitir. Estar derrotado. ¿Tienes algo. Que realmente quieres. Porque si estás claro. De lo que quieres. Eso te dará energía. Y te impulsará. Hacia adelante. Las metas. Te empoderan. Y te llevan a sacar. Lo mejor de ti. Eso es lo que hacen las metas. Te empoderan. Y te llevan a sacar. Lo mejor de ti. En todos los aspectos. Pero si no tengo metas. ¿Por qué vivir? Si no tengo metas. Que valga la pena fallar. Si no tengo metas. Que vale la pena. Que me humillen. Yo he sido humillado. Muchas veces. Y digo en mi mente. Por ahí. El que ríe de último. Ríe mejor. Sígueme humillando. Porque algo grande. Se está cocinando. Algo grande. Se está cocinando. Y si vas a hacer el ridículo. Por tu sueño. Por tu mente. Hazlo en grande. De todos modos. Van a hablar. Dales algo. De qué hablar. ¿Ok? De todos modos. La gente. Que no está haciendo nada. De todas maneras. Te va a criticar. Dale algo. Por qué hablar. ¿Ok? Entonces. Si sientes pasión. Por algo. Que en realidad quieres. Eso te llevará. Hacia adelante. Y te guiará. A descubrir. Cómo conseguirlo. Y así. En lugar de dejar. Que tu miedo. Sea tu cárcel. Te con. Tu meta. Se convertirá. Se convertirá. En una catapulta. Que te impulsará. Por encima. De tus miedos. Debes de tener. Debes de tener sueños. Más grande. Que tus miedos. Miedo a la pobreza. Asústala. Con la riqueza. Y la riqueza. No solo inicia. Con temas materiales. Puede ser rico. Espiritualmente. Puede ser que. Que seas tan rico. Espiritual. Que tienes. Para darle a todo mundo. Oras por esta persona. Le mandas amor. A esta persona. Lo bendices. A esta persona. Puede ser rico. En sonrisa. Le sonríes al mundo. Entonces. Tienes que tener sueños. Que vayan por encima. De lo que tienes miedo. Y es importante. Que sepas. Que más allá. De sentirte. Orgulloso. Por tus metas. Es preciso. Que también. Te sientas. Más orgulloso. De la lucha. Que debes. Emprender. Si verdaderamente. Quieres vivir. Esa meta. Porque en medio. De esa lucha. Es que vas. Alcanzando. La excelencia. Y esta excelencia. Será la recompensa. Que te llevará. A comprometerte. Cada día. Más. Con lo que quieres lograr. Creo que. Desarrollarse. Y crecer. Lleva. Lleva a las personas. A hacerse mejores. En sus vidas. Lo lleva. A procurar. Entregar. Todo. En lo que sea. Que haga. Yo ya estoy entregando. Todo aquí. No me estoy dejando. Nada para mí. Lo puede sentir. ¿Verdad? Dice por acá. Amén. Gloria. Dice por acá. Yoleida. Guzmán. A Dios te bendiga. A ti también. Dice Jaime Gerson. Me encantaría compartir. Mi comentario personal. Sobre un escrito bíblico. Para ver si. Te sea posible. Analizar. En ello. Puede ser causa. De una creencia. De tales miedos. Estás de acuerdo. En ello. Ah. Me lo puedes enviar por correo. O lo puedes poner ahí. Por escrito. Wow. Espléndida enseñanza. Gracias a ti. María Jesús. Gracias Freddy. Espero que te vuelvas a conectar. Después. Yoleina Guzmán. Dice. Antes tenía miedo. Pero después. Dije. Que si esas son personas. Iguales. A mí. ¿Por qué voy a tener miedo? Si Dios te da la sabiduría. Para poder actuar. Me encanta lo que dice. Recuerdo cuando yo iba a reuniones. Empresariales. Yo era de la creencia. Amigo anterior. De que lo único que me hizo falta. A mí. Fue calcio. Para que me crecieran cascos. Un burro completo. Una res completa. Lo único que me faltó. Decía. Yo era calcio. Y yo iba a esas reuniones. Donde habían personas. Con MBA. Master. En Business Administration. Administradores de empresa. Y yo ni les entendía. Yo ni. Yo ni les entendía. A ellos. Los que estaban hablando. Pero luego me hice consciente. Yo no soy más que ellos. Ni ellos son más que yo. Somos seres humanos. Que ellos han invertido más tiempo. En desarrollarse en esta área. Pero yo soy bueno en otras áreas. Y cuando tú reconoces. Que tú tienes dones y talentos. Igual. Que otras personas. En otras áreas. No necesitas compararte con nadie. Y te vas a dar cuenta que eres único. Único. ¿Lo ves? Entonces vas a entregar. Lo mejor de ti. En lo que eres bueno. Y una vez que hayas entendido. Que el crecimiento. Es de por sí una meta. Verás. Verás que vale la pena invertir en ti. Hoy es sábado. Quizás estás en tu trabajo. Podrías estar acostado. Y decidiste estar creciendo acá. Decidiste sacar este tiempo. Y si voy a invertir hora y media de mi tiempo. Para crecer. Ok. Gracias. Dice el apóstol. Mercado. Dice. Tremendo. Esa es la clase bíblica. Cómo vencer el miedo por la fe. Claro. El miedo es la antítesis. De la fe. Donde hay miedo no puede haber fe. No pueden cohabitar. Entonces. Cómo un extra oliso. Por fe. Y por eso tengo que tener ventas. Más grande que mis miedos. Más grande que mis miedos. Y yo quiero felicitarte. Porque estás acá hoy creciendo. Y esto es una meta. Y verás que cuando creces. Verás que vale la pena invertir en ti. Así que si tienes el entendimiento. De que el cambio es posible. Y de que sí puedes crecer. Esto hará una diferencia enorme en tu vida. Y cómo puedes empezar a hacer ese cambio. En primer lugar. Empieza. Cuando cambias. La forma de pensar. Cuando tú. Cuando cambias tu forma. Tu forma de pensar. Cuando cambias tu forma de pensar. Todo en tu vida comienza a pensar. Mi libro favorito dice. Porque la abundancia del corazón. Habla la boca. Mi libro favorito dice. De todas las cosas guardadas. Guarda tu corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida. Y mi libro favorito dice. Que es de adentro del corazón. Donde nacen las concupiscencias. Y todo. Ahí inicia el cambio. En tu manera de pensar. Y cuando cambias tu manera de pensar. Todo en tu vida comienza a cambiar. Sin embargo. ¿Qué es lo que solemos hacer las personas? Esperar que los demás cambien. Yo voy a esperar que el presidente cambie. Para iniciar mi emprendimiento. Yo voy a esperar que mis colaboradores cambien. Para yo invertir en su crecimiento personal. No, 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 no. Cambia tú. Cambia tú. Cambia tú. Debemos de cambiar nosotros. Para que el entorno cambie. Y quizás no puedes. Cambiar al mundo. Pero con una persona que cambies. Que eres tú. Ya cambiaste el mundo. Ya cambiaste una persona del mundo. Al cambiar tú. Muchos esperan que las demás cambien. Que las circunstancias cambien. Para poder cambiar ellos. O en el mejor de los casos. Intentamos cambiar la manera. En la que nos comportamos. Sin antes cambiar. Nuestra manera de pensar. Cambiar nuestro corazón. Mi libro favorito dice. Renovados. Al renovar. Vuestra manera de pensar. No os conforméis a este mundo. Dice. Sino que renovados. Al renovar. Ahí es donde nos renovamos. Cuando renovamos nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra mentalidad. En otras palabras. Muchas personas intentan cambiar. El resultado. Intentan cambiar lo de afuera. Cuando tiene lo que tiene que cambiar. Lo de adentro. Mi libro favorito. Un principio bíblico. No es la circuncisión de afuera. Sino la del corazón. Es ahí donde debo de cortar el crepúsculo. De lo malo. Y lo tiro. Eso es lo que hay que cambiar. Entonces muchas veces buscamos el cambio afuera. La apariencia afuera. Cuando lo que deberíamos de hacer. Es cambiarlo adentro. El cambio en nuestra vida debe empezar en nuestra mente. Los pensamientos. Que escogemos en nuestra mente consciente. Ahí inicia. Qué tipo de pensamientos estoy eligiendo. Y sé que hoy te estás llenando de buenos pensamientos positivos. ¿Verdad que sí? Los pensamientos que escogemos en nuestra mente consciente. Cambian la manera. En la que nos sentimos a nivel subconsciente. Y luego esos sentimientos nos mueven. A la acción. Y esas acciones. Nos producen algo que llamamos resultados. Muchas veces queremos cambiar los resultados. Y podríamos lograrlo muchas veces momentáneamente. Pero si no ha cambiado la causa. El efecto. Seguirá siendo el mismo. ¿Qué creen ustedes? Si yo no cambio esta filmina acá. El efecto seguirá siendo el mismo. ¿Verdad que sí? Pero muchas veces. Hacemos las cosas a la inversa. Mismos resultados. Te darán mismos pensamientos. Mismos pensamientos. Mismos sentimientos. Mismos sentimientos. Mismas acciones. Y mismo resultado. ¿Y sabe cómo le llamamos? Le llamamos destino. Ni modo. Es la voluntad de Dios. No. La voluntad de Dios es que vivas próspero. Que seas la mejor versión. De ti. Esa es la voluntad. De Dios. Fuiste altamente equipado. Para hacer. Hacer y tener. Lo que quieras tener en la vida. Entonces. Esas acciones. Dan resultados. Y así básicamente. Vamos a borrar acá. Así básicamente. Funciona. Nuestra mente. Y es precisamente. Desde allí. Que formamos. La forma. En la que nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que formamos. Nuestra. Nuestra. Autoimagen. ¿Cómo me veo a mí mismo? El rol que juego en el mundo. La autoimagen está hecha. De la imagen que tenemos de nosotros mismos. De las ideas que tenemos con respecto a nuestro potencial. En diferentes áreas de nuestra vida. Y lo interesante. En este punto. Cuando hablamos de autoimagen. Es lo que dijo el doctor Maxwell Moll. En su libro. Psicosibernética. Él dijo. Es imposible. Superar. Tu propia. A tu. A tu imagen. Entonces. ¿Qué crees de ti mismo? Porque lo que crees de ti mismo. Se convertirá en el límite. De las probabilidades. Y las posibilidades. Que puedes crear en tu vida. Y lo mismo ocurre con nuestras creencias. Las creencias son el producto de la información. Que hemos coleccionado con el paso del tiempo. Es decir. Son el producto. De la información sensorial. Mezclada con emociones. Que controlan la manera. En la que experimentamos el mundo. El mundo no es como es. El mundo lo ves. Como tú crees que es. El mundo no lo experimentamos realmente. Como el mundo es. El mundo lo experimentamos. De acuerdo. A nuestro sistema de creencias. Con respecto. A las cosas. Ayer mandé un correo. Masivo. Invitando a. A una entrevista. Que voy a tener el lunes. Acá. Con una amiga mía. En Costa Rica. Lizeth Castro. Y una persona. Ese día me había cortado el pelo. Bien bajito. Y se me estaban viendo los pensamientos. Por aquí. Y una persona. Me manda a decir. Cabeza de huevo. Y me gustó. Porque la persona. También está bien elegante. Y le mando a decir. De regreso. Sí. Cuando termine de usar el espejo mío. Te lo mando de prestado. Para que lo uses. Porque él está viendo el mundo. A través de sus ojos. Lo está interpretando. A través de sus ojos. Entonces yo le digo. Te voy a prestar mi espejo. Para que lo veas tan bien. Como te ves. Entonces nuestras creencias. Controlan la manera. En la que experimentamos el mundo. Nuestras creencias. Controlan la percepción. Que tenemos de las cosas. Controlan nuestras expectativas. Nuestras reacciones. Lo que toleramos. Lo que no toleramos. Lo que apoyamos. Lo que no apoyamos. Controlan nuestras creencias. Todo eso está controlado. Por nuestras creencias. Ahora. Trapasando de cómo funciona nuestra mente. Que se puede decir. Que es el sistema operativo. Vamos a ver un poco. Lo que es el hardware. O sea. Nuestro cerebro. Qué es lo que sucede. Con las emociones. En nuestro cerebro. Aquí hay un modelo del cerebro. Y la corteza. Y la corteza. Es la parte. Más grande. Esta que está acá. La corteza. Es la parte más grande. Del cerebro. Esa es la parte más reciente. Desarrollada. Del cerebro humano. Es la parte. De afuera. Y la corteza. Puede ser una fuente. De ansiedad. Porque ahí es donde tenemos. La habilidad. De ver el mundo. Y de interpretarlo. Pero como te dije. Que vamos a interpretar el mundo. El mundo. Lo vamos a interpretar. No como es. Sino a través. De las creencias. Que hemos instalado. En este aparato. Mi. Mi iPad. Yo en este momento. Estoy dibujando. En una. En una. En una. Mi iPad. Va a funcionar. De acuerdo a los programas. Que yo le he instalado. Nuestro cerebro. Va a funcionar. De acuerdo. A las creencias. Y a los programas. Que ya previamente. Le hemos instalado. Entonces. Es acá donde. Vemos el mundo. Y lo interpretamos. Es ahí. Donde tenemos. La habilidad. De anticipar. Lo que va a pasar. Y gracias a ella. Es que podemos. Preocuparnos. De las cosas. Esto es algo. Que solo los humanos. Pueden hacer. Y es debido. A nuestra. Maravillosa mente. Que podemos hacer eso. Por eso. Nunca hemos visto. A un perro. A un gato. Preocupado. Cierto. No hemos visto. Un perro. Preocupado. No hemos visto. Un perro. Estresado. Porque solo. Nuestros maravillosos. Cerebros. Son capaces. De hacerlo. Entonces. Aquí. Esta parte. Es donde está. Nuestra percepción. Nuestra conciencia. Nuestra habilidad. De pensar. Y razonar. Está aquí también. Porque. Podemos darle. Sentido al mundo. Y asignar significado. A las cosas. Gracias a esto. Sin embargo. Es importante. Saber utilizar. Esta parte. De nuestro ser. Porque al momento. De pensar. O al momento. De razonar. Podemos hacerlo. A favor. O en nuestra contra. Por eso. Se dice. Que la imaginación. Es un arma. De dos filos. Porque con ella. Podemos pensar. En todo. Lo que podría salir bien. O podríamos pensar. En todo. Lo que podría salir mal. Y cuando empezamos. A pensar. Que todo. Saldrá mal. Es cuando. Nos angustiamos. Y es ahí. Donde le damos. Paso. Al temor. Y el temor. Puede conducirnos. No solo. A seguir. Pensando lo peor. Sino también. A hacer cosas. De las que después. Podemos arrepentirnos. Por las consecuencias. Que traen consigo mismo. Que le dije. El amigo. Que se quitó la vida. Y mató a las demás personas. Por el temor. Por el temor. Hace algunos años. Viniendo de Nicaragua. A Costa Rica. Andaba de vacaciones. En Nicaragua. Con mi esposa. Y mi esposa. Se quedó. Y yo me vine a Costa Rica. Tenía que venir. A unas reuniones. De la. De mi empresa. Veníamos llegando. A la frontera. Y detienen a mi. A mi cuñado. Él venía conduciendo. Y quien lo. Quien lo detiene. En un puesto policial. Era un oficial de tránsito. Entonces. Según yo. Él tenía que pedirle. Nada más. Este. Los documentos de. Licencia a conducir. Los documentos del vehículo. Y a mí nada. Eso fue lo que yo. Había interpretado. ¿Verdad? Resulta que después. Que le pide los documentos. Del vehículo. Él va bien. Y le pregunta. ¿Dónde vas? Y le dice. Voy a dejar a mi cuñado. A la frontera. Y me piden. Mi pasaporte a mí. Algo normal. De viaje. Tengo que llevar. Mi pasaporte a mano. Porque estoy pasando. Una frontera. Pues a mí. Un impulso. Momentáneo. Me dijo. No tienes por qué. Mostrarle el pasaporte. Él no es. Un oficial de migración. Y no me dio la gana. Mostrarle el pasaporte. ¿Para qué lo hice? ¿Para qué lo hice? En ese momento. Llamó refuerzo. Llamó al ejército. Llamó a los policías. Llamó a todo migración. Y en menos de cinco minutos. Estaba rodeado de más de 50. Oficiales armados. Con AK-47. Apuntándome. Y me sacaron del vehículo. Y me dejaron a media calle. Y me hicieron que a media calle. Me quitara toda la ropa. Por un impulso. De miedo. Por un impulso infundado. Una respuesta. Típica. De una parte del cerebro. Que reaccionamos. Ese nivel instintivo. A la defensiva. Me metí en problema. ¿Sabes qué hice después? Me puse a llorar. Y le pedí perdón. Le digo. Mira. Discúlpame. Vengo. El sol está caliente. Y vengo estresado. No he comido. Discúlpame. Y me hicieron sacar la ropa. Mi maleta. A media calle. Y poner. Pieza por pieza. En toda la calle. Para revisarme todo. Porque según ellos. Algo traía yo. Que no quería enseñar mi. Pasaporte. Esa situación. Es la respuesta. Típica. De una parte. Del cerebro. Llamada. Amígdala. Que está acá. Esto que está acá. Que se presenta. De forma instantánea. Cuando no tienes tiempo. De pensar o razonar. Esta pequeña parte. Del cerebro. Es la responsable. De nuestra respuesta. De miedo. Entonces. La respuesta. Del miedo. Puede venir. De dos lugares distintos. Tenemos. La corteza sensorial. O tenemos. También. De la amígdala. Que te lleva a pensar. Hasta encogerte. O la amígdala. Que puede. Identificar. Un problema. O una amenaza. En el entorno. E iniciar una respuesta. De ansiedad. Y cómo. Y cómo podemos utilizar. Una. U otra. Esta es la parte clave. A la que queremos llegar. El día de hoy. La. Bióloga. Estadounidense. Carla. Schatz. Acuñó esta frase. Basada. En la investigación. De alguien más. Que dijo. Las neuronas. Que se disparan. Juntas. Se mantienen juntas. En otras palabras. Las neuronas. Que se activan juntas. Se mantienen juntas. Necesitamos. Entonces. Reprogramar. Un nuevo aprendizaje. Emocional. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos. Como quien dice. Un cableado. Diferente. Para la misma situación. Necesitamos. Crear nuevos recuerdos. Emocionales. Para poder cambiar. La manera. En la que. Nos sentimos. En esas situaciones. Y cómo cambiamos. Esas situaciones. Emocionales. Cómo cambiamos. Esos recuerdos. Emocionales. Incluso aquellos. Que no recuerdas. Conscientemente. Tienes que activar. Nuevos circuitos neuronales. Y esto lo haces. Volviendo a la experiencia. Y en lugar de. En lugar de asociarla. Al miedo. La asocias. A algo positivo. Qué fue lo que hice yo. Entonces. Con esa situación. Y lo. Y lo hablaba. Justamente. Con Jaime. Fue cambiar la percepción. De la situación. Si el ejército. Los policías. Todo lo que representa. Autoridad. No está para hacerme daño. Está para cuidarme. Y mi deber es. Cuando yo estoy en un. Ellos están haciendo su trabajo. Mi deber es. Facilitarle su trabajo. Entonces. Entro en un estado de paz. No tengo por qué estar. En un estado de estrés. En un estado de ansiedad. En un estado de amenaza. Sino que estoy. Reformulando la situación. Entonces. Qué provocó esto. Que. Que el temor. Y la inseguridad. Que me provocaba. Estar al frente. De la. De la autoridad. Ahora me generara. Una nueva emoción. Y expectativa. Y esto es lo que necesitamos hacer. Porque recuerda. Las neuronas. Que se activan. Juntas. Se mantienen juntas. Y las neuronas. Que se disparan. Se mantienen separadas. Así que tenemos. El mismo evento. Activador. Pero esta vez. Tomado con calma. Asociado. A algo positivo. Y con eso. Lo que haces. Es conducir. Tu miedo. Tu emoción. En una dirección. Más favorable. Para ti. Así es como conduces. El miedo. A la vida. De tus sueños. Activando. Nuevos circuitos. Neuronales. Cambiar la percepción. De las cosas. Inicia. Por pequeñas. Doce. Dosis. Inicia. Haciendo. Aquello. Que temes. En pequeñas cantidades. Cambiando la percepción. Si hay alguien. Que te causa estrés. Cambia la percepción. No la persona. La percepción. Que tiene de la persona. Tienes que. Que reconocer. Que cada persona. Está haciendo. Lo mejor de sí mismo. Con lo que tiene. Y con lo que puede. Tienes que entrar al miedo. Tienes que experimentar. Algo. De esa ansiedad. Para poder. Cambiarla. Darle una. Una interpretación. Diferente. Y esto es necesario. Porque cada vez. Que nos alejamos. De aquello. Que nos produce miedo. Lo que hacemos. Es que reforzamos. Esos circuitos. Cada vez. Que nos alejamos. De aquellos. Que nos produce miedo. Lo que hacemos. Es que fortalecemos. Los circuitos. Por eso. Debemos. Debemos tomar. El control. Si realmente. Queremos. Dar un paso. Hacia el crecimiento. Y esto no es algo. Que querrás hacer solo. Yo te invito. A que consigas ayuda. De un mentor. De un profesional. En la salud mental. Busca ayuda. Hazlo acompañado. Alguien que ya lo haya hecho. Alguien que te ayude. A ver más allá. De lo que estás viendo. Pide ayuda. Es importante. Muchas veces. Pedir ayuda. Dice. Por eso hay una frase. Haz lo que. Lo que temes hacer. Sí. Le das un nuevo significado. Entonces. No puedes hacer magia. Para salir del miedo. Tienes que manejarlo. Para salir de ahí. Y será emocionante. Dar pasos. Hacia el crecimiento. Pero para ello. Requieres. Enfrentar tus miedos. Pasar a través de ellos. Y creo que. Ver la vida. Con curiosidad. Sobre lo que va a pasar. En el momento. Que vamos a transformar. Y en el camino. Van a haber subidas. Van a haber bajadas. Cometerás errores. Te sentirás rechazado. Pero el solo tener el coraje. Para dar un paso. Hacia el crecimiento. Puede cambiar la manera. En la que te sientes. Y actúas. Por eso mi invitación. Hoy. Es que. Si sientes miedo. Si sientes miedo. Haz lo que tengas que hacer. Aún con miedo. Recuerda. Haz que valga la pena. Enfrentar tu día a día. Aclara tus metas. Enfrenta tu día a día. Trabaja en ti mismo. E intenta hacer lo mejor que puedes. Aclara tus metas. En cada área de tu vida. Y piensa en cómo puedes trabajar. Por ellas. Da un paso hacia adelante. Martin Luther King dijo. Da un paso. Da el siguiente paso. Con fe. Creyendo que encontrarás. El siguiente peldaño de la escalera. Da un paso hacia adelante. Da un paso adelante. Hacia tus miedos. Para poder cambiar la manera. En la que te sientes. Con respecto a ellos. Y a medida que des esos pequeños pasos. Debes de pensar. Estoy mejorando. Sigo creciendo. No voy a tener lo perfecto de la noche a la mañana. Pero estoy mejorando. Estoy creciendo. Hoy quiero que recuerdes que tú eres más grande que cualquier desafío o dificultad que la vida te presente. Así que no te detengas frente a aquello que te atemoriza. Porque sabes que. Tu potencial. Y tu valor. Va más allá. Que el miedo. Tu potencial y tu valor. Es superior a tus miedos. Por eso tienes que. Dirigirlo. Tienes que conducirlo. Y no dejar que el miedo te conduzca. A ti. Si te gustaría ser parte de nuestros programas. Que tenemos dentro de esta plataforma que ofrecemos. Si te gustaría información de cómo tener mentoría. Con uno de nuestros líderes de nuestro equipo. Nuestros entrenadores. Mándanos un WhatsApp. Ahí está nuestro WhatsApp. Que nos puedes escribir. Para que veas la repetición. Puedes ir a nuestros canales. Para estar informado. En Telegram. Arroba Empower Living. Por correo. Arroba Info. Gerson Calderón. Punto com. En Facebook. Nos encuentras en el grupo. P.I.H.R. Que es Piense Hacer Rico 2019. Me puedes buscar en Instagram. Como Gerson. Punto. Punto Calderón. En YouTube. Como Gerson. Punto Calderón. O en mi. En mi fanpage. Como. Estoy viviendo empoderado. Hoy. O Gerson Calderón. Puedes buscarme en la fanpage. Amigos. Quiero. Felicitarte por el día de hoy. Estar acá. Gracias por esta enseñanza. Si quiero pedirte. Antes de despedirnos. Que. Gracias por tu esfuerzo. En enseñarnos. Y llevar una vida. Más excelente. Propósito. Dios contigo. Y tus seres queridos. Gracias. Jaime. Gracias. Tula. Gracias. Gracias. Maestro. Por tan excelente información. Bendiciones. Bendiciones. Excelente. La voluntad de Dios. Es agradable. Jaime. Ahora leo tú. Esto. Porque sí. Está un poquito grandecito. Y necesito tiempo. Para digerirlo bien. Gracias amigos. Voy a pedirle una fotito. Para que nos despidamos. Los que está dentro de sus posibilidades. Abrir la cámara. Permítanme. Vamos a. Perdier.